¿Qué riesgos existen con el modelo de guardia militarizada? En cuanto a violaciones a derechos humanos, los casos que se presentan, dadas las inercias en el uso de la fuerza, no son investigados exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas. La Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. En cuanto a la continuidad de la violencia, esta no ha disminuido, se ha estancado en niveles altos y existe una ausencia de visión estratégica, ya que se privilegia la ocupación territorial en lógica castrense sobre la inteligencia y fortalecimiento complementario de otros cuerpos policiales. En cuanto a la relación cívico-militar, se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que pidieron por varios sexenios. Hay una creciente participación de las Fuerzas Armadas en áreas de la vida pública ajenas a su sector y existe un riesgo de mayor corrupción y de politización del sector castrense. Para conocer más sobre el tema, consulta el informe Poder Militar, disponible en formato digital en nuestra página web. CentroProDH.org.mx